Hola a todos, el día de hoy vamos a ver cuál es la técnica que debemos usar para correr en subidas, por qué es tan importante incluir este tipo de entrenamiento en nuestras sesiones y algunos tips para hacer esas subidas un poco más placenteras. Vamos a verlo. Hola a todos, nosotros somos Arely y Estefanía de Por Partida Doble y en este canal hablamos todos de tips deportivos, de rutinas y de videos con información relevante para deportistas así como este, así que si te interesa ver este tipo de contenido no te olvides de suscribir al canal para que no te pierdas nuestros próximos videos y también quédate hasta el final de este video porque estaremos subiendo entrenamientos de subidas que recomendamos hacer para que incorpores en tu plan de entrenamiento. Muy bien, yo creo que a lo mejor la mayoría de nosotros tenemos una relación de amor y odio con las subidas. Nos hacen tanto bien pero pueden llegar a ser tan pesadas. ¿Pero por qué es tan importante el entrenamiento de subidas? Esto es fundamental para todos los corredores porque podemos trabajar la fuerza que se podrá ver reflejada en velocidad y también la resistencia. Cuando se trata de velocidad, el trabajar en terrenos de subida utiliza los mismos músculos que normalmente se reservan para un sprint. De igual manera, al trabajar subidas, tu estado cardiorrespiratorio aumenta lo que hará que mejore más rápidamente tu fuerza, velocidad y potencia. Aunque este trabajo de subidas puede parecer difícil al principio, pero si está dentro de tus posibilidades, te súper recomendamos que las incluyas en tu rutina de entrenamiento. Ahora, entremos un poco más a detalle de cuál es la técnica de carrera que debemos buscar al hacer estas subidas. Empecemos con los brazos. El movimiento de los brazos es súper importante en las subidas porque básicamente los brazos te ayudarán con el impulso y te ayudará a mover tus piernas con mayor impulso. A mayor movimiento de brazada, sin que se descontrole, por supuesto, te ayudará con el momentum para esa subida. Así que puedes concentrarte en llevar tus brazos a una posición de 90 grados con unas manos relajadas y llevarlas hacia adelante y atrás sin cruzar para que te ayude a llevar una buena alineación y un buen ritmo en la subida. Excelente. Ahora, ¿hacia dónde debemos mirar al momento de ir subiendo? Bueno, puede llegar a ser muy tentador que de mirar directamente hacia abajo, pero evita hacer esto ya que puede dañar tu postura y tensarte de más. Entonces, nosotros recomendamos que así como cuando corres en plano, intentes llevar tu vista hacia adelante, tampoco hacia arriba, pero simplemente hacia adelante con una ligera inclinación hacia abajo, pero lo importante es que no te llegues a jorobar porque esto obstruye tu respiración. También evita inclinarte demasiado hacia adelante, sobre todo a partir de tu cintura. De nuevo, puede llegar a ser tentador querer hacer esto, pero aunque sí queremos tener una ligera inclinación hacia adelante, queremos que esta sea desde nuestros talones. Todo nuestro cuerpo deberá estar con una ligera inclinación como cuando corremos en plano. En cuanto a tus hombros, intenta mantenernos relajados, no tensarlos, no te encurves y aprietes porque esto puede contraer tu pecho y de nuevo va a afectar a tu respiración. Si te está gustando este video, por favor dale me gusta y te invitamos a que te unas a nuestro canal como miembro para que puedas disfrutar de beneficios exclusivos, como ser parte de nuestras transmisiones en vivo, de preguntas y respuestas, así como acceso gratis a nuestros planes de entrenamientos. Aquí te dejaremos el link en la descripción para que veas los beneficios por si te interesa. Muy bien, cuando vamos corriendo en subidas, vamos a notar cómo naturalmente nuestra zancada se acorta. Esto es normal, por la inclinación del terreno, nuestro contacto con el suelo será antes. Pero esto está bien, no vamos a intentar alargar la zancada. Al contrario, daremos pasos más cortos, pero en lo que nos enfocaremos al subir, será en aumentar la cadencia, o sea, la cantidad de pasos que damos por minuto. Haremos pasos cortos, pero con mayor frecuencia. Este enfoque de aumentar la cadencia nos va a ayudar a seguir manteniendo el mismo esfuerzo que tendríamos, sobre todo cuando pasamos de un tramo plano a una subida. Así que para ayudar a nuestra cadencia vamos a usar los brazos y recuerda que entre más rápido sea tu movimiento de brazada, más rápida será tu cadencia también. Ahora, en cuanto a sesiones de entrenamiento, aquí te daremos algunas ideas que podrías incorporar en tu plan. 10 repeticiones de 45 segundos de pendiente y al regreso lo hacemos trotando muy despacio, o si sientes que te dificulta mucho recuperarte en el regreso, puedes caminar. La idea es que en la subida hagamos un esfuerzo grande de mantener un ritmo constante y en el regreso será nuestra recuperación. Una vez llegues al inicio de la pendiente, hacemos la segunda repetición y así sucesivamente. Para enfocarnos más en la resistencia y fuerza, podemos hacer entrenamientos en subidas más largas, como por ejemplo de 6 a 8 repeticiones de 2 a 3 minutos de pendiente, e igual el regreso lo hacemos trotando muy suavemente para la recuperación. Otra sesión de entrenamiento que puedes incluir en tu plan semanal es la de subidas en escalera. Iniciaremos subiendo una pendiente de 200 metros y el regreso igual será en forma de recuperación. Después van a ser 400 metros de subida, regresamos trotando muy lentamente para recuperarnos. Después van a ser 600 metros de subida y 800 metros de subida. Vamos a regresar en todas trotando muy suavemente para poder recuperarnos y vamos a repetir esta serie dos veces. Este trabajo es muy efectivo y pesado, así que cualquier sesión de subida recuerda solo hacerlo una vez por semana para que tenga la recuperación necesaria para tus demás entrenamientos. Si te gustaría ver los diferentes tipos de entrenamientos que nosotros recomendamos para correr más rápido, aquí te dejamos este video donde damos las sesiones así como sus beneficios.